Buen día, buen día, bienvenidos a un programa más del 3 a la mañana. Mi nombre es Alejandra Alves y es un placer estar compartiendo este programa con ustedes en la mañana de hoy. Mañana de 25 de agosto, feliz 25 de agosto a todos nuestros televidentes. Hoy se conmemoran 196 años de la declaratoria de la independencia, así que vayan nuestros saludos a todos. Nosotros tenemos un texto para compartir con ustedes que aquí lo vamos a ver en nuestra pantalla. Aquí lo tenemos en Uruguay. La expresión declaratoria de la independencia refiere al acto realizado el 25 de agosto de 1825 por el Congreso de la Florida, integrado por representantes de los cabildos de los pueblos de la provincia oriental. Por medio de este, la provincia oriental proclamaba su independencia del imperio del Brasil y se declaraba parte de las provincias unidas del río de la Plata, a las que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por lo mismo, no se trató de una declaración de independencia de una nación autónoma. Aunque expresaba su soberanía, las deliberaciones tuvieron lugar en el paraje conocido como Piedra Alta, próximo a la ciudad de Florida, a 98 kilómetros de la actual capital, Montevideo. Esta declaración también es conocida como de la Florida o de la Piedra Alta. Sus tres leyes también reciben el nombre de leyes de la Florida o leyes fundamentales de 1825. Fue la constitución del proceso histórico iniciado con el desembarco de la Cruzada Libertadora el 19 de abril de 1825. Conocido como desembarco de los 33 orientales comandados por Juan Antonio Lavalleja y uno de los puntos algidos del proceso independentista oriental que culminó en la jurada de la Constitución en 1830. El 25 de agosto de 1825 se declararon tres leyes ley de independencia con respecto al imperio del Brasil, Portugal y cualquier otro poder extranjero. Ley de unión de la provincia oriental a las otras provincias unidas del río de la Plata. Ley de unión de la ley de pabellón que estableció como pabellón de la provincia oriental la tricolor celeste blanca y punzón. Hasta tanto las demás provincias aceptarán la incorporación de la provincia oriental, momento a partir del cual se utilizaría la bandera de las provincias unidas del río de la Plata. Este es el texto que tenemos para compartir con ustedes en la mañana de hoy, amigas y amigos. También tenemos un video para compartir con ustedes referente a esta fecha desde lo que tiene que ver con presidencia. En el nombre de los representados, los representantes, declaran primero, declaran írrito, nulos y disueltos y sin ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimiento, aclaraciones y juramentos arrancados a los pueblos de la banda oriental por la violencia de la fuerza. Unida a la perfilia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil que la han tiranizado, hollado y han usurpado sus inalterables derechos y reducidos al yugo de un absoluto despotismo desde el año de 1817 hasta el presente de 1825. Algo que el pueblo oriental, lo dice aquí claramente, aborrece y detesta. Esta primera ley de independencia, porque eso es lo que declaran, declaran nulos estos actos de su juzgamiento, da paso a una segunda ley, la ley que dice nos declaramos independientes de este poder usurpador para proclamarnos unidos, si ella lo permite, a las provincias unidas del Río de la Plata a las que nunca debimos dejar de pertenecer, segunda ley. Y la tercera, mientras nos autorizan, sí o no, para declararlos unidos a ellos, porque esa autorización implicaba la guerra entre las provincias unidas y el imperio de Brasil, así que había que saber si estaban dispuestos a enfrentarse a esa guerra y por lo tanto apoyar política y militarmente a esta insurrección de la otrora banda oriental contra el poder primero portugués y luego brasileño. Mientras esperaban esa autorización, la tercera ley dice provisoriamente antes de que nos permiten usar su pabellón, usaremos uno, por lo tanto provisorio, que tendrá los colores con los que primero había peleado Artigas y luego los cruzados de la cruzada libertadora, o sea, el punzó, el blanco y el celeste. Este documento, que en este momento apoyo en la mesa que perteneció a la casa habitación de uno de esos representantes del pueblo oriental, es exactamente ese que ustedes pueden ver en el cuadro de Eduardo Amézaga. El cuadro que en el año 1941, por encargo de la presidencia de la república, se mandó pintar para representar a los representantes, para representar no una escena bélica, no una batalla importante, sino algo que sintetizaba lo que las batallas importantes habían conseguido. Habían conseguido un momento de absoluta ciudadanía. No eran guerreros, ecuestres, no eran lanzas las protagonistas, sino hombres de pensamiento, como antes fueron de acción, que estaban representando a un colectivo en armas y que en un ámbito cerrado, muy difícil de pintar, el pintor Amézaga, segundo premio del concurso, el primero se declaró desierto, resolvió de esta manera que ustedes están viendo. Una habitación típicamente colonial, con una luz escasa, que depende de ese farol que está casi a la altura del techo y que estratégicamente ilumina una escena resuelta por un triángulo. El vértice del triángulo es esta figura que destaca sobre las demás, que es el del padre La Robla. Todos los demás presentes, cada uno representante, son 15 figuras que representan los pueblos. Entre ellos, por supuesto, no está Montevideo, porque en Montevideo residía el poder luso-brasileño. Montevideo estaba controlada por el poder usurpador, pero los pueblos que se levantan son los de la campaña, el pueblo de las piedras, el pueblo de Guadalupe, que luego será Canelones, el pueblo de víboras. Son 15 representantes que Amézaga reconstruyó en base a sendos retratos que existían en los museos de la época, del año 1941, pintados por diversos autores, que les permitió construir, reconstruir el rostro de esos representantes que de alguna manera avalaban la democracia que surgía. La república, que de pronto no se consiguió inmediatamente hasta la ley de independencia, porque qué independencia extraña, éramos independientes para declararnos en la segunda ley, retornados a una unidad política anterior, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que pocos años después se convertirían en la República Argentina. Qué clase de independencia era esa. Era una independencia resuelta contra ese poder usurpador. Pero ya había entre algunos de estos hombres, y sobre todo entre la masa en armas, una voluntad independentista muy clara que hizo que los ingleses, mediadores y profundos observadores, dijeran con claridad, se levantan ahora contra Brasil, pero una vez que resuelvan el problema de Brasil, se levantarán contra los de Buenos Aires, porque lo que tienen es una profunda vocación de independencia. Discutida, discutida historiográficamente, pero avalada por lo que sucedió luego en el tiempo, la independencia nace en torno a este día. Es un símbolo, y es por sobre todas las cosas, un retrato indirecto de una muerte. Quien está muerto detrás de este cuadro es el súdbito, el que obedecía y hacía de la obediencia al rey su mayor virtud entre los que lo rodeaban. Los que están aquí vivos, aunque no se vean en este cuadro, son los representados, o sea, los ciudadanos, que han aprendido los mecanismos que una república requiere. El de la representación es básico para el sostén de la república y de la democracia. 25 de agosto, una fecha para recordar desde dos orillas, pero siempre con el corazón oriental atento a los recuerdos del pasado. Nos dice mucho sobre nosotros en el presente. Tanto esta declaración original, conocida como declaratoria de la Florida o leyes de la Florida, como el cuadro que representa el momento en que se la genera como documento fundacional del país, lo pueden ver en el Museo Histórico Nacional Casa de Frutuoso Rivera. Es más, siempre con cuidado de tratar los documentos, pueden incluso criticar un poco el cuadro. ¿Por qué no? Fue el segundo premio, les decía, y no el primero. Porque algunos señalaron que, más allá de que el pintor se tomó cuatro años para construirlo y estudiar, en base a otros retratos, cada uno de los rostros, hay una suerte de parentesco en los rasgos de todos, una especie de uniformidad y una actitud sedente y bastante inexpresiva. El pintor creó una escena impecable, con una construcción geométrica muy buena. Pero la expresividad puede cuestionarse. Lo que no puede cuestionarse es el valor de la fecha. Ahí teníamos, amigas y amigas, el video para compartir con ustedes. Ahora vamos a una noticia para compartir con ustedes y un video. También, lamentablemente, bueno, entre tanto buenas noticias y malas noticias, siempre hay un quiebre. Tenemos los daños sufridos en las exiguas comunicaciones terrestres de la región sur de Haití a consecuencia del terremoto de magnitud 7,2 registrado la semana pasada, dificultan la distribución de ayuda humanitaria en las poblaciones más remotas, algunas de las cuales siguen sin recibir asistencia. Un reparto ya de por sí complicado, dada la orografía accidentada de ciertas áreas de la península suroeste de Haití, donde se encuentran los departamentos más afectados por el sismo y por las condiciones de inseguridad en los desplazamientos desde la capital por la posibilidad de sufrir asaltos en el trayecto. Tenemos un video para compartir con ustedes sobre este tema. El reparto de ayuda humanitaria en la región sur de Haití a consecuencia del terremoto de magnitud 7,2 registrado la semana pasada, se complica debido a los daños sufridos en las exiguas comunicaciones terrestres. Una de esas comunidades rurales aisladas, a la que solo se puede acceder por un camino pedregoso es Gorgiet, en donde más de 200 personas viven en estado crítico por la falta de alimento. La necesidad es mucha para esta gente y la de otros lugares apartados y de difícil acceso que no tienen garantizada la ayuda humanitaria, que ya ha comenzado a repartirse en la región suroeste, donde las autoridades calculan que el 40% de la población, es decir, cerca de 684.400 personas en total, requieren de ayuda humanitaria urgente. La inexistencia de alternativas por carretera hace necesario pasar por algunos tramos complicados y peligrosos, especialmente desde la población de Marceline en dirección a Yeremí, donde las brechas en el asfalto son de tamaño considerable. En ese punto, las máquinas ya están trabajando en la demolición de las ruinas en las que quedaron algunas viviendas, cuyos moradores deben vivir ahora en tiendas de campaña caseras o en casetas improvisadas con chapa obtenida de entre los restos del desastre. Eso se suma a la dificultad para transitar por las carreteras, lo que supone una temeridad para los conductores, sobre todo en el caso de camiones y autobuses, ya que la vía asfaltada, pero muy agritada, discurre por la ladera de una montaña que ha sufrido importantes desprendimientos. Circular por ahí constituye casi un acto de fe que los conductores y pasajeros locales parecen asumir sin problema, según se deduce del tránsito de grandes vehículos cargados de personas, aunque son sobre todo motocicletas lo que hay en el camino. Y es que desde el día del terremoto, las réplicas han sido constantes y no dejan de sacudir la región, con el peligro de que se produzcan nuevos derrumbes. Ahí teníamos, amigas y amigos, el video sobre el terremoto que sucedió allí en Haití. Bueno, los destrozos que han quedado, los daños que han quedado allí en Haití, lamentablemente están pasando por un momento muy difícil. Y bueno, se ve clarísimo la población intentando rebuscarse para salir adelante. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en 3 a la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!